Bienvenidos todos los amantes de las historias de amor. Hay una muchacha que tiene 18 años, tenía un problema de existencia sobre el amor. Se juntó un día a conversar con su mejor amigo que era Claudio. Esta muchacha tenía solamente 18 años, pero nunca había tenido novio y cada vez que a alguien se le acercaba, tratando de conquistar su corazón, ella inconscientemente se alejaba o simplemente lo botaba de su círculo cercano social. Claudia es consciente de que está huyendo del amor. Aunque normalmente lo estaba haciendo, nunca le daba a nadie la oportunidad. Por el hecho de que no creía en el amor, no creía en el amor verdadero. Y se preguntaba a sí misma, ¿es normal esto, alejarme del amor? A veces creo que nunca me casaré. Uno de estos días se encontró con su mejor amigo, José, y conversaron el tema. José sabía que directamente Claudia era una de sus mejores amigas y conocía mucho de ella. Conocía su afición por leer las historias de amor. Sufría, lloraba, amaba leyendo esas historias. Veía cómo sentía la necesidad de esta mente de encontrar a esa persona que le diera esas sensaciones emocionales que la lectura de sus historias de amor le provocaba. Ella, conversando con su amigo, le decía Por una parte, quiero encontrar el amor. Y otra parte de mí se niega a aceptar los sentimientos de alguien. Su amigo le aclara ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor real de la vida, el que vivimos diariamente? Considero que el amor existe en varias facetas de la vida. Con tus padres, hermanos, amigos, personas que te aprecian. Posiblemente aún no has conocido o no has sentido la sensación o la presencia de esa persona especial. Esa alma gemela, tu llama gemela que está destinado por un destino de estar cerca de ti. Sin embargo, tú eres una persona muy joven. Muy joven. Tienes el mundo entero para disfrutar de la vida. Y de las experiencias positivas y negativas que te ayudarán a crecer como persona. Y a entender y a disfrutar los sentimientos. Amiga, es hermoso disfrutar de la vida junto a alguien que te inspire y saque suspiros de amor. Estoy seguro que te vas a casar en algún momento cuando llegues alma gemela a tu vida. No necesitas buscar a la persona especial que esté a tu lado. Llegará, te lo aseguro, en el momento que Dios tenga destinado para ti. A veces enamorarse provoca ciertos miedos pero a la vez te dan deseo de sentir ese enamoramiento que transforma todo tu ser. sé claramente amiga que tú estás esperando esperando a esa persona que realmente te valorice te cuide te protege pero como tantas historias que has leído que tú me las has contado a veces los finales no son tan felices hay finales bastante desagradables tristes amargos y donde el corazón sufre pero la vida es así no todo es alegría también es sufrimiento porque si tú aprendes a descubrir cómo no sufrir te abres a un mundo distinto sí amiga sé que el amor o el desamor en este caso un amor tóxico te lleva a una desilusión y sientes que todo lo que está alrededor está en la misma línea te cuento ese es mi caso le dice su amigo a mí me habían pasado muchas historias negativas sobre el amor ya sentía que el amor estaba lejano que me debía quedar solo no quería encontrar o acercarme a alguien por el hecho de no volver a sentir el dolor el desprecio la amargura aunque tenía miedo hoy me abrí y esta persona que está junto a mí siento su honestidad la honestidad en sus sentimientos siento su apoyo está pendiente de mí me detiene cuando voy a tomar una mala decisión he descubierto que el verdadero amor realmente existe y hoy estoy disfrutando de ese placer de sentir amor y poder y poder amar y poder amar amiga tuvo de darte una oportunidad dar una oportunidad a ese corazón es la única forma de entender y descubrir el verdadero amor pero también tengo claro que a tus 18 años te falta mucho por madurar empiezas a descubrir una nueva realidad en mi caso yo estoy viviendo una vida nueva mis experiencias son válidas para entender el amor y puedes tomarla como ejemplo amiga tú eres muy joven tienes toda una vida por encontrar la felicidad nunca sientas que todo está perdido solo pide a Dios que encuentres a tu alma gemela así recibes una gran bendición de Dios pero mi experiencia espero que te ayude yo siempre voy a estar contigo siempre porque tú eres mi amiga del alma y deseo de Dios corazón que seas feliz muchas personas que escuchan este audio este podcast me imagino que han estado en estas situaciones no porque el día anterior te fue mal el día de mañana será peor siempre el día de mañana hay una luz que te ayuda a levantarte y a entender que las cosas pueden mejorar pero también tienes que empezar a valorizar tus experiencias de vida porque si quieres avanzar no puedes volver a cometer los mismos errores aunque te hayan tocado personas muy tóxicas que han hecho que te denigres que te disminuyas hoy es tiempo de alzar tus alas empoderarte viajar viajar hacia el mundo de la felicidad hombres y mujeres lo pasan de igual forma mal pero no te quedes en ese instante de creando una fantasía supuesta de como es el verdadero amor sino deja que la energía se conecte contigo para que puedas disfrutar Dios te va a guiar en este camino y te va a dar la luz para poder elegir correctamente y encontrar la felicidad que te mereces sígueme para más contenidos como este un saludo que te va a dar la luz que te va a dar la luz que te va a dar la luz Gracias.